Un pastor y cinco miembros de su familia sufrieron un accidente en el día de ayer y hasta el momento el responsable no ha sido detenido por las autoridades. Así que se trata del pastor Juan Carlos Bretón de 42 años y su esposa, así también como cuatro menores de edad de 16, 15, 13 y 14 años que sufrieron ese accidente en la avenida Tamboril. Yo paso la primera parte que es el lado izquierdo, pero en el lado derecho no me doy cuenta que viene un carro blanco, honda, acelerado. Ya yo no puedo porque está arriba de mí, entonces impacta con el carro mío, lo único que digo es misericordia, señor. Le da al carro, se levanta el carro, topa la puerta y vuelve el carro y cae. El 911 nos recogió, nos llevó a la unión a nosotros. La persona que me chocó fue y reportó, dijo que había impactado el carro solamente, pero no se notificó de que mi familia había sido maltratada. Necesitamos que se haga justicia porque la persona ya está fuera, ¿entiendes? ¿Fuera de las autoridades? Porque el carro mío está preso todavía y el carro de él anda con él. Tú ves, entonces yo no sé si él estaba porque como nos recogió el 911 nosotros, nosotros no sabemos absolutamente nada. El pastor, hasta el momento su vehículo aún se encuentra en manos de las autoridades, mientras que el día del accidente el otro vehículo fue puesto en libertad. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Gracias. 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 Gracias.